Ahora con Movistar Next El que se aburre es porque quiere Porque con el servicio de televisión en el celular Tenés la programación que te gusta En tu celular Con el nuevo servicio de televisión en tu celular de Movistar Next Podrás ver la televisión en tu celular Estés donde estés Movistar, más cerca de vos